¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Pumas? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, esta vez para hablar lo que acontece en torno al club universidad, al primer equipo varonil, recordar que en la femenil hay fecha FIFA, no se juega esta semana, hasta la siguiente viene un clásico capitalino bastante importante y en la liga de expansión Pumas Tabasco está haciendo las cosas bien y apunta a avanzar a la siguiente fase luego de acabar torneos último del cociente y en las últimas posiciones de la tabla general. Pero hablando del primer equipo varonil, hay dos cuestiones importantes que estaría bien mencionar ya de cara al cierre de torneo, bueno desgraciadamente hemos tenido que hacer esto con excepción del Guardianes 2020 que necesita Pumas para clasificar y esos videos se aproximan siempre y cuando los universitarios ganen al Atlético de San Luis este domingo. Pero hay un tema importante que me vino a la mente ayer viendo al Querétaro, que caramba como le dimos vida, una vez nos llegó a Querétaro ganaron 3 puntos y ahora sumaron 6 porque vencieron a Tijuana, un equipo que estaba invicto en casa y ganaron después de 3 años y 2 meses en calidad de visitante. No cabe duda que Pumas realmente sabe cómo levantar muertos, pero bueno eso les puede llegar a beneficiar hasta cierto punto, me explico. Querétaro está en la novena posición, falta que se juegue el resto de la jornada, sin embargo es probable y tiene muchas posibilidades de clasificar a la siguiente fase, o sea de avanzar al repechaje. Sin embargo están últimos en la tabla del cociente, en la tabla del cociente están últimos, por lo tanto que dice el reglamento, bueno que el último lugar de la tabla del cociente no podrá jugar la fase final, que la fase final inicia con el repechaje. En caso dado de que la posición en la tabla general así lo determine, por lo tanto si Querétaro se mantiene en la novena posición para la fecha 17, pero por ahí Tijuana también hizo una cantidad de puntos y ya no lo lograron alcanzar, que la diferencia ahorita son 5 puntos entre Tijuana y Querétaro para ser último y penúltimo de la tabla del cociente. Esta tabla de la famosa multa no podría clasificar y clasificaría el lugar número 13, por lo tanto es uno de los equipos Pumas que estaría peleando esa posición, la 12, la 11, la 10, dependiendo de la suerte que tengan estos últimos partidos. Obviamente ya estamos mirando mucho para el frente y se necesita sí o sí, como sea, básicamente como sea, sumar de 3 contra el Atlético de San Luis para empezar a pensar en estas situaciones porque ya solo habría 9 puntos en disputa. También pudimos observar el encuentro entre Puebla y Toluca, Toluca jugando bastante bien los primeros 20, 30 minutos, ninguna novedad, pero se les complica demasiado los partidos, así que con un partido inteligente me parece que se le pueden llegar a sacar unidades, pero insisto, esto ya lo hablaríamos muchísimo más adelante. Por ahorita centrarnos en eso y hablar también de un tema curioso, el domingo de resurrección del año pasado, los universitarios se sobrepusieron a la nómina más cara en Ciudad Universitaria, era Pumas contra Monterrey, nos expulsaron a Juan Ignacio Dineno y con dos goles en el tiempo agregado de Washington Corozo, Pumas resurgió cuando se le consideraba muerto. Vamos a ver si en este domingo de resurrección que se enfrentan al Atlético de San Luis, esta curiosidad se puede volver a repetir, ya que a los universitarios les gusta justamente aprovechar el domingo de resurrección. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te parece este domingo para la gente que asiste al Olímpico Universitario, nos vemos desde las 10 de la mañana, vamos a estar grabando la voz a oria azul, acabando, habrá video desde el Olímpico Universitario y a las 10 de la noche hablemos de Pumas aquí, el debut del Tour Corvette, vamos a ver qué tal le va Antonio Mohamed en esta nueva faceta en su carrera y a Pumas en esta nueva era al mando del técnico argentino. Déjame aquí en los comentarios qué es lo que opinas y nos vemos mañana, saludos.